Hola alegrías, hoy voy a usar, hoy voy a estar probando este cepillo alisador del Lidl que os pregunto por Instagram a ver si lo habéis probado y que tal os parecía es, nada, como bien veis es un cepillito que se supone que alisa y va a ayudar a que el pelo no esté engrespado así que este es mi pelo al natural sin hacerle absolutamente nada y bueno me voy a poner a ello a ver que tal me funciona vale, según las instrucciones viene aquí en plan de que tienes que usarlo en tonos claros y rubios de 100 a 120 grados a ver si lo podéis ver ahí, de 100 a 120, fino y teñido 120 a 140 y normal a fuerte sin tratamientos químicos 140 a 180 así que yo voy a usar de momento 120 porque tengo el pelo teñido pero aparte rubio entonces para no estropeármelo muchísimo bueno el cepillo es esto que veis aquí, se supone que lo que es tipo doradito se calienta y tiene las púas normales para peinarnos y abajo viene un botoncito para encenderlo y apagarlo uno de más y uno de menos, para encenderlo hay que apretarlo un rato, no es simplemente solo darle un click así que tenéis que darle y apretarlo un poquito, está calentándose vale, y yo lo he puesto a 120 grados, mirad ahora ya se ve yo lo he puesto a 120 grados porque es lo que como os he dicho es donde pone que debe de ponérselo a alguien que tenga el cabello rubio y bueno vamos a ello vale, os lo tenéis que peinar bastante bien primero porque si no os vais a llevar la mitad del... de vuestro pelo con los enredones y bueno, he visto al... he visto alguna gente que me ha dicho que... que lo que hay que hacer es como presionar como veis y tirar y así se hace mejor entonces yo os voy a hacer caso en todo lo que me digáis de todas maneras supongo que variará mucho el resultado dependiendo del tipo de pelo que tengáis que me ha dicho gente que tiene el pelo rubio, o sea, perdón, que tiene el pelo fino y... y ondulado y que... que no lo puede cambiar por la plancha entonces yo no lo tengo excesivamente rizado, yo lo tengo onduladito entonces a ver si... con menos pasadas consigo lo mismo que con la plancha vamos a ver si se ve diferencia entre un lado que está planchado y el otro que no yo creo que sí que... sí que se nota bastante, que este tiene más... más volumen y... y este ha quedado... a ver, tampoco me lo he hecho bien 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 porque no me he ido cogiendo... sí que se nota, o sea, que después de hablar con vosotras yo pensé que iba a quedar súper mal que no iba a hacer nada porque todas me habéis dicho que... que obviamente no se puede cambiar por las planchas que las planchas te quita muchísimo más volumen y queda como más estirado todavía pero para algo así rápido... no está mal, la verdad voy a hacer el otro lado y ahora... os enseño cómo me queda al final, ¿vale? ahora estoy en total y yo estoy en total y entonces ya está y entonces ya está listo yo 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 Bueno pues yo me dejaría así ya el pelo, a mí la verdad que sí que me gusta, así que lo usaré más veces, lo único es lo que os he dicho que obviamente si queréis que os quede el pelo tal cual como con la plancha, mucho más delgadito o con menos volumen y así, pues esto no os lo va a dar, pero vamos, que sí que si lo tenéis onduladito os quita las ondas y os deja el pelo más liso, que yo sinceramente es lo que buscaba y hoy por ejemplo he tardado solo 13 minutos en alisarme el pelo y normalmente con las planchas tardaría 45, que no queda igual, vale, pero a mí así me vale. Bueno pues espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente, adiós.